Los hice en mi nueva maquina freidora Así que quedaron doraditos Muy sabrosos Mira Tina ya te dejé tu comida, tu chicken nuggets Que los puse a dorar y a despedir El sabor de salsa Por cuando llegues de la escuela De comer La madre de los niños La madre de los niños Un poquito de papas Y entonces ahora voy a probar Un poquito de papas Un poquito de papas